Esta exigencia se da como medida preventiva transitoria de control sanitario. El requisito aplica para todos los viajeros internacionales que deben tener un esquema completo de vacunación y que hayan pasado mínimo 14 días desde la última dosis. Esto incluye cualquier esquema de vacunas aprobado por la OMS o por cualquier país reconocido por las Naciones Unidas, señaló Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía de la Cartera de Salud. Muy importante, además, considerar que si bien este requisito debe ser cumplido por todos los viajeros, existen unas excepciones. En particular, es recordar que este requisito solo aplica para las personas de 18 años y más, para los adultos, y también que en el caso de los colombianos, extranjeros, residentes en Colombia, los diplomáticos, en caso que su esquema esté incompleto o incluso si no se han vacunado o no han pasado los 14 días, deberán presentar una prueba PCR negativa que se haya tomado en las últimas 72 horas desde la fecha de embarque. Cabe resaltar que esta excepción solo aplica para el grupo mencionado y que el acto administrativo es claro. Los extranjeros no residentes en Colombia que no hayan comenzado un esquema de vacunación no podrán ser exceptuados de requisito de vacunación con esquema completo ni presentar prueba PCR como alternativa de ingreso. Los menores de 18 años con nacionales o extranjeros no deben presentar carnet de vacunación ni prueba PCR negativa para ingresar.